Muy cansada y tú querías ir con ella ayudarla a bailar, sí Que vaina, Dora se ve cansada ya de verdad, tú la quieres mucho Dile abuelita te quiero mucho Abuelita te quiero mucho Ay papito Dios que me vaya bien hoy Señor te pido que me ayude Ya que esta mañana no pude trabajar por la lluvia Bueno padre aquí me llevas Contigo salgo, contigo ando y contigo llego Señor Te pido que Santa Marta hoy tenga el corazón bien lindo y me regalen esa moneda Mi gente linda hoy le quiero mostrar mi día a día para ganarme mi sustento diario Que no es fácil, espero y me apoyen Que no es fácil, espero y me voy a ir contigo ¿Dónde vas mi? Contigo a bailar Porque tú estás cansado, que tú estás cansada Sí, vas a bailar conmigo papi ¿Y por qué se te ponen esos ojitos así? ¿Qué me vas a hacer llorar? ¿Cómo que te vas a ir conmigo a bailar? ¿Y tú sabes bailar? ¿Y cómo vas a bailar tú? Así me vas a ayudar Y así nos van a dar la moneda ¿Tú crees que así nos dan la moneda? Bueno, vámonos Vamos, móntate aquí entonces ¿Será? ¿O te vas caminando? Te vas a montar Bueno, móntate pues para llevarte Móntate Móntate Cuidado con los pedales ahí Tú ves lo que Vamos a bailar Si tú dices vamos a bailar, vamos a bailar Ya tú sabes que vas a bailar conmigo Venga acá mi hijo, mejor bájate Bájate papi, bájate ¿Sabes qué mi amor? Yo mejor te voy a dejar acá Porque es que ¿Cómo te voy a llevar yo papi? Si que allá hay muchos carros Allá es un peligro Yo no puedo llevarte Porque eso me va a generar a mí Un problema mi amor Si yo te llevo Yo sé que tú me quieres ayudar Pero el peligro de los carros No me deja llevar Mejor te quedas Abrázalo y llora ahora Quédate papi Quédate que mejor yo voy Y traigo la plata de la comida Tú me esperas aquí Yo traigo mejor la plata de la comida Yo vengo ahorita, oí Mejor ve para allá Bueno, me partió el alma a mí Pero yo voy para aquí Yo es grande y poderoso Y Dios me va a ayudar Ángel, mi hijo ¿Qué es lo que tú querías hacer Con tu abuela? Yo le quería ayudar Porque yo la veo muy carizada Dile abuelita Te quiero mucho Abuelita te quiero mucho No No ¡Gracias!